Estamos guitarreros, como siempre, guitarra, un poco de punk y hoy vamos a hablar en Mallorca Podcast, seguimos hablando de marketing y hoy ni más ni menos que vamos a contar algunos trucos para hacer crecer tu lista de correo electrónico. Trucos rápidos, dados por expertos y, en mi opinión, bastante acertados. Ya sabes, como dicen los americanos, el dinero está en la lista. Mi nombre es Juanjo Amengual, estamos en Mallorca Podcast y en plandeenfoque.es. Estamos hablando de marketing de Mallorca y de muchos otros temas. Hoy, también, hablaremos de tendencias que, bueno, me han gustado estos días. Y también, por supuesto, hablaremos de cosas de marketing que he podido ver, palpar y disgustarme a mí mismo. Lo más importante y lo que más me ha llamado la atención, por ejemplo, de hoy mismo, está hablando con un headhunter y me ha dicho las tendencias laborales que vamos a tener dentro de nada. La verdad es que asusta un pelín todo el panorama que vemos, pero ellos lo tienen claro, transparente. En el plazo de 10 años vamos a ver una revolución laboral. La revolución que nos va a implicar que los robots prácticamente empiecen a copar todos los puestos de trabajo. ¿Acaso te crees que lo del vehículo autoconducido, etcétera, etcétera, va de bromas? El futuro. El futuro, según este buen amigo y headhunter de altísimo nivel, viene sin duda marcado por el mundo digital y por el tema de los datos. Por supuesto, inglés, vamos, como si fuera la lengua materna, no. Lo siguiente, ni más ni menos. Aquí en Mallorca vamos muy, muy perdidos con el tema de los idiomas, pero mucho. Todavía no nos hemos dado cuenta de la importancia del inglés. Aquí estamos, en Mallorca Podcast. Sé bienvenido en Mallorca Podcast y en PlanDeFoque.es. Y hablaremos de un par de tendencias chulas, chulas y algunas un poco bordes, pero bueno, estamos ahí. Bienvenido. Buenos días, buenas tardes, o ya lo sabes, buenas noches. Bueno, lo cierto es que antes de empezar a contaros algunos trucos de crecimiento de listas de e-mail a lo grande, quería comentaros un par de cosas interesantísimas. El Product Placement es una técnica de marketing que consiste en colocar productos en series de televisión, en películas, en programas de televisión, etcétera, etcétera. El máximo exponente, bueno, ya sabéis, las películas de James Bond últimamente son auténticos escaparates. Que si Audi, que si Rolex, hasta la leche que está en la nevera. Bueno, pues esto es el Product Placement, unas técnicas que no voy a discutirlas, a mí me parecen correctas, porque indirectamente hacen branding, awareness, o sea, conciencia de marca, y al final hablamos de BMW y de Rolex porque sabemos que Daniel Craig usa esos dos, o no, sí, esas dos marcas. Pues bien, lo cierto es que hemos visto hace tan solo unas horas, unos días, dependiendo de cuando lo estés escuchando este podcast, un caso de Product Placement brutal. Sabéis que se ha lanzado el satélite más potente, más largo, más el todo, o lo más, vamos. El satélite, el cohete, que además las dos vuelven a la Tierra, bueno, no me voy a meter en toda esa historia. Sabéis que había dentro, ¿no? Un coche, un Tesla, Elon Musk, el propietario del satélite de SpaceX, ha colocado un Tesla con una especie de maniquí robótico para hacer, bueno, para lo que habéis visto, y os habéis comido este hasta en el telediario, que es su marca, con patatas. Esto es un Product Placement de altura. ¿Qué os creíais? ¿Os creíais que era gratis? Bueno, evidentemente, el tema del montar el cohete y lanzarlo al espacio tiene su sentido, pero ya que estamos por, metemos un coche, una maqueta, y lo cierto es que nadie se ha quejado de la basura espacial, no sé cómo acaba el tema. ¿No decían que las órbitas estaban llenas de auténtica mierda? Pues un poco más de toneladas de hierro, ahí está. Bueno, lo cierto es que Elon Musk ha colocado el Tesla con el morigote, con el dummy dentro, y lo está ya, de hecho lo ha explotado como un Product Placement, quizás, creo yo, el más caro de la historia. Otras tendencias antes de entrar con el tema que nos trae aquí en este podcast de hoy son algunas chorras. Fijaros, Nissan ha innovado con unas zapatillas, esto es rollo japonés total, manga, esto para, algunos os gustará y algunos os, bueno, os va a decir, vaya tontería. Ha colocado unas ruedecitas a unas zapatillas, de forma que cuando tú llegas, esto se pone en marcha en marzo, por cierto, no es ninguna innovación que sea una paja mental de alguien y luego que nada, no, 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 aquí estamos hablando de que estas zapatillas autoconducidas llegan en marzo. Las ha montado Nissan, concretamente, el fabricante japonés, y la gente podrá probar estas zapatillas al estilo japonés, que son las Ryokan, y las vas a probar, te las vas a poner y luego automáticamente, cuando las dejes las zapatillas, ellas solitas, con su GPS, imagino, o su, bueno, alguna chorrada de estas, se van a ir al sitio de donde vienen, o sea, a la estantería o a la guardazapatos, así, automáticamente, ruedecitas por debajo, bla, 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 bla. Sí, lo sé, es una fricada, pero bueno, luego ya veréis, la gente empezará a comprar estas tonterías. ¿Os apostáis algo? Lo cierto es que, aparte de esta noticia, que puede ser interesante, por lo dicho de que es, sin duda, un tema de innovación, hasta dónde vamos a llegar, tiene que ver con el tema del futuro laboral, realmente, me comentaba este amigo mío, y Headhunter, que, bueno, me decía, es que, oye, Juanjo, hoy en día, los robots operan con una certeza y con una exactitud brutalmente superior a la de un ser humano. Silencio. ¿Eso qué significa? Bueno, lo que significa es que muchas de nuestras profesiones, las más, que puedan ser sustituidas por un robot, y que los, incluso los trabajos que vamos a realizar no tendrán que ver con los trabajos dentro de 10 años, dentro de 5, no tendrán que ver para nada con los trabajos que estamos realizando ahora. No es una broma, no es ciencia ficción, es una realidad, y ahí está, ha venido para quedarse. En cierto modo, hacia dónde va el tiro, y la verdad es que nadie, más que, exceptuando el tema de los datos que os he dicho, puede averiguar realmente con exactitud qué va a pasar más allá de dos años. Más, más innovaciones, más innovaciones, Tomás. Bueno, pues, resulta que ahí, por ejemplo, en el mundo del retail, ya ha nacido una tienda que, atención, es una tienda online que sólo acepta criptomonedas. No, tú vas a pagar con visa, con euros, con dólares, o con coronas finlandesas o suecas, no, no, solamente criptomonedas, Bitcoin. Entre otras cosas, también hay otras innovaciones que a mí me han llamado la atención, como es una aplicación que invita a los consumidores a reciclar ofreciéndoles recompensas. En el mundo del real estate, o sea, de la inmobiliaria, ha salido una nueva aplicación, también un sistema de reconocimiento de imágenes. ¿Y eso para qué sirve? Bueno, pues, para categorizarlas, etiquetarlas en tiempo real, y adecuar a los gustos de inteligencia artificial, a los gustos de los clientes. También en el mundo de la cocina, comida, etcétera, etcétera, las etiquetas, el packaging, etcétera, etcétera, bueno, pues hay una etiqueta que es responsive al calor, o sea, que dependiendo del calor con el cual está la bebida, se pone de un color o de otro. Si está muy caliente, se pone la etiqueta de un color, pues imaginamos que súper ultra rojo. Esto lo habíamos visto en algún lado, pero ahora va a ser una etiqueta que va a ser de consumo elevado, con lo cual fácil de compra, o sea, que lo veremos realmente encima de las bebidas que nos bebamos en el restaurante o en la cafetería. Personalmente, el tema de marketing que más me ha sorprendido y me ha alucinado a lo largo de esta semana ha sido el ir a un, con mi socio de la agencia de AGN Marketing, vamos a tomar allí un menú rápido entre reunión y reunión, entrabas allí en ese sitio concreto en Palma de Mallorca, que es de donde hacemos este podcast y de donde vivo y donde estamos, y adivinar, entrar allí en un sitio agradable, todo agradable, un pestazo que ese humo que nos ha acompañado durante la comida, yo con prisas, bueno, yo creo que era humo uranio enriquecido, porque durante cuatro días o cinco ha estado al aire, pero sigue oliendo a fritura. El marketing empieza por esa sensación. Fijaros qué tonto fui. Como ya sabéis, opino que la queja siempre es una oportunidad para poder rectificar y cambiar, para mejorar, vamos. Ya os he dicho mil veces que a mis clientes les pregunto qué es lo que no te ha gustado. Bueno, pues alto, le dije, oye, la comida fenomenal, me ha encantado, pero oye, el olor, oye, va y tú y se molesta. Y me dice, pues tenemos extractor. Y me miró mal. Nunca más. Pero señorita, señores, señora, el marketing es eso. Es que si no, no vuelvo y no te lo digo. Nada, un poquito de tener en cuenta, ponerse las zapatillas, y esperamos que nos sean zapatillas automáticas de nuestro interlocutor, de nuestro consumidor. Vale, pues vamos al tema de este podcast, que es precisamente hablar sobre, ni más ni menos, el email marketing. Ya sabéis que soy un forofo del email marketing, que si tú das buen contenido, no confundir con spam, ¿eh? No es spam, o sea, la regla del algodón no engaña en el tema del email marketing está muy clara y definida. Si el usuario del email no te ha dado voluntariamente, con un doble opt-in, el email para que le des lo que has dicho que le darías, que es contenido relevante, ofertas o lo que narices se te ocurra, eso es spam. Si se lo envías a una hora imprudente, eso es spam. Y, quiero decir, en principio, esas tres cosas, contenido relevante, que se haya dado de alta voluntariamente, y que además sea en una hora prudente que se lo envías, y no muy frecuentemente, todo lo demás es spam. Nosotros hablamos de email marketing porque es, según las estadísticas y la realidad, la manera más segura de conseguir prospectos, leads y de hacer negocio, no solo en B2B, Business to Business, sino también en Business to Consumer. Es evidente que el email marketing no se hace en dos patadas, es una cosa con mucha paciencia y que se hace construyendo una lista, se hace dando contenido, se hace orientando el contenido, etcétera, etcétera. Por eso, hoy os cuento algunas de las pistas que usan los cracks del mundo de este tema del email marketing, que he leído por ahí, de un sitio y de otro, he cogido 6 o 7, porque me han parecido originales, y sobre todo, fáciles de usar, y con paciencia, no os olvidéis de que el marketing no es un sprint, es ni más ni menos que una maratón. Vamos allá, guitarra incluida, en el podcast de Mallorca Podcast, por fin, hablamos de cómo hacer crecer la lista de email según los expertos. Bueno, realmente ya sabéis que hay dos objetivos claros a la hora de tener una base de datos, una de una es ella, o sea, emails, y otro es mantenerla. Bueno, claro, primero tengo que captar a los clientes que quieren realmente, que quieren tener noticias nuestras, ¿no? Y la otra es mantener esa base de datos. Pues bueno, en este caso vamos a hablar de cómo hacer crecer la lista de email, o sea, cómo conseguir leads, prospectos, gente que sea un potencial cliente nuestro. Vale, mantenerla es un tema de contenido relevante, ¿eh? O sea, si tú tienes un email, tienes que regalar cosas, aunque sea infoproductos, tienes que dar contenido de valor, tienes que contar cómo haces esto, cómo haces aquello, etcétera, etcétera. Hacerla crecer día a día no es fácil. Los expertos en email marketing opinan que, sea como sea, es un objetivo de cualquier empresa. Yo también lo digo a mis empresas. Las empresas tienen un objetivo, uno, ser un referente en lo suyo, como mínimo, y dos, y si es posible, diferenciado y especializado, y dos, siempre es tener una buena base de datos y hacerla crecer de lo que es el cliente objetivo. ¿Para qué? Pues para desarrollar el cliente a largo plazo. Un cliente te entra por la puerta, vale 30 euros de consumo, pero si lo mantienes durante 10 años, esos 30 euros ya se convierten en mil. Pues se trata de eso, el lifetime value del cliente, el valor del cliente de toda su puñetera vida. Vale, pues ya sabemos que el email marketing está muy ligado al marketing de contenidos, o sea, contar cosas interesantísimas para nuestro cliente objetivo. Lo primero que tenéis que hacer como empresas o como contadores de historias es decir, oye, el tío que me va a comprar, ¿qué es lo que le duele? ¿Vale? Entonces hay que buscar un imán para que nos den ese dato tan sagrado como es el dato. Es que el dato vale pasta, vale dinero. Bueno, ya no lo dan gratis. Perdón, un tío tiene que darte el dato, el email, el nombre, como mucho, como poco, a cambio de algo. Y ese algo tiene que ser algo de valor, porque vale dinero el dato. El email tiene un alto valor. Bueno, hay un señor, Brennan Dunn, que es un experto en esto, que sostiene que cuando encuentres un contenido relevante, que tenga mucha potencia, o sea, que en el mail, en el blog has visto que de repente entran muchas entradas de, o muchos me gusta, o muchos compartir en redes sociales, de una noticia en concreto, o sea, que tenga más visitas de lo normal, que sea un contenido, un post, una noticia súper interesante, que la gente venga, que lo comparta, etcétera, etcétera. Él propone, Brennan Dunn, que hagas un upgrade de ese contenido, a cambio del email, claro. O sea, se trata de, oye, voy a ampliar la noticia de este post, con más información. En cierto modo, lo que estamos diciendo a nuestro lector es que este contenido es bueno, pero si quieres, tenemos uno muchísimo mejor, que puede ser incluso un infoproducto, un PDF, pero dame el mail. Parecemos aquí un poco petigüeños, pero vamos a dar el mail a cambio de algo de valor, señores. Bueno, Michooms, Michooms, a tope, un poco de trompa, guitarras, etcétera, etcétera. Otro, Matt Ackerson, de Autogrow. ¿Qué recomienda? Bueno, pues un widget, un pequeño programita que se usa en WordPress, para leer más tarde. O sea, traduzco, que cuando alguno de los visitantes a una noticia no tenga tiempo de acabar de leerla, salte un plugin, concretamente uno que se llama Wufoo, o sea, W-W-U-F-O-O, repito, Wufoo, no sé si lo pronuncio bien, W-W-U-F-O-O, que lo que hace este plugin es dar la opción, a través de un botón, de leer más adelante ese artículo, para enviárselo, ¿cómo? Por mail. ¡Voilá! ¿Otro? ¿Otro mail? A la cazuela. Pero hay más. Santo Tomás, otro mail, que otro experto en mail, como es John Hall, de Influence & Co. Estas son empresas que aquí no suenan mucho, pero que en Estados Unidos son auténticos cracks. Este tío aconseja el uso de pop-ups. Vale, ya me vais a tirar bolis. Lo cierto es que los pop-ups ya están maltrechos, en cuanto a etiqueta, y en cuanto a reconocimiento, y en cuanto a... Vamos, que son un coñazo, ¿para qué os voy a contar? Es verdad, los pop-ups tienen un lado oscuro, son invasivos, y no le gustan a Google, también es verdad. O sea que Google, si tienes pop-ups en la web, te tira para abajo un poco. Pero bueno, también es verdad que no es menos cierto que en la práctica lo que hacen es conseguir un montón de suscriptores más. Y esto yo lo he probado. Metiendo un pop-up conseguía un 800% más de leads que sin el pop-up. Por mucho que cuentes date de alta y el contenido sea la leche y pongas un botoncito pequeño a la izquierda que no se vea en pequeñito con un color pastel, un pop-up marca la diferencia y consigue emails. Pues lo cierto es que si tu estrategia no es el posicionamiento puro y duro, puedes optar a poner un pop-up para aumentar esa lista de correos. Evidentemente que sea friendly, que sea fácil, que sea cómodo, con la X bien grande para cerrarlo. Pero bueno, yo insisto, hacer crecer una lista de email de clientes objetivos es un objetivo en sí para cualquier tipo de empresa. Te diría incluso que por encima del SEO o del posicionamiento. Pero eso, claro, depende de cada uno de vosotros y de la temática que estéis tocando, etcétera, etcétera. O sea que no lo digo porque a veces ya sabéis que yo ya hablo en genérico, pero a veces hay que hablar en específico y no puedo especificar porque no os conozco absolutamente de nada. Solo sé que ponéis de vez en cuando me gustas a lo que publicamos, por lo que te invito a que lo hagas. Pon un me gusta donde estés escuchando este podcast, tanto si es en iVoox, como si es en Spreaker, como si es en iTunes, como es en el Sum Sum Corda. Adrenalina, Speed Freaks and Vampires de The Mitchum. Se hace que soy un fan y que últimamente pongo mucha guitarra de punk. Volveremos a un country, os lo prometo. Pero vamos a seguir hablando de las maneras, estamos hablando precisamente de las maneras de cómo hacer crecer la lista de email. Una bloguera muy famosa, Tamita Naylor, afirma que la mejor manera de conseguir el correo es dando un regalo. Nada nuevo bajo el sol, insisto. Lo que hay que hacer es dar algo a cambio, dar un lead magnet, algo que guste a nuestro cliente objetivo. Primero saber quién es. Oye, ¿y este tío? ¿Qué le gusta? ¿Cuál es su punto débil? ¿Su talón de Aquiles? Si le regalo una información válida sobre cómo programar X o le regalo una información válida sobre cómo vender más o le regalo una información válida sobre cómo aprender inglés en 15 minutos o le regalo X, me va a dar el dato, me va a poner el mail, me va a seguir y yo tengo que mimarlo, cuidarlo. El marketing de contenidos es, sin duda, el rey. Y sigue siéndolo. Aunque sea un contenido en vídeo, aunque sea un contenido en audio como el podcast, aunque sea un contenido en escrito, a ver si leemos más que ya va siendo hora de no dejar la lectura, ¿no? Seguimos hablando de email marketing. Adam Connell de Blocking with Art usa una manera bastante interesante. A mí me ha encantado esta idea. Voy a buscar el plugin que no lo he encontrado pero lo voy a encontrar. ¿Qué hace? Segmenta las listas de correo. O sea, tú puedes tener en MailChimp una lista de correo que sea Juanjo Amengual o que sea Marketing Productivo que es nuestro blog o que sea el Sum Sum Corda, ¿vale? Pero tú vas a poner un captador de emails para esa lista que es común para todos. Crea su error. Sostiene Adam Connell de Blocking with Art que lo que hay que hacer a través de un plugin que insisto, no he encontrado pero lo encontraremos, seguro, no se puede esconder muy lejos, es dar contenido relevante a cada uno de los segmentos creados según el interés de la gente. ¿Qué quiere decir ello? Bueno, pues en vez de hacer una lista vamos a imaginarnos que tenemos una web de frutas y tenemos noticias sobre naranjas, noticias sobre limones y noticias sobre peras. Lo que hacemos habitualmente es conéctate a nuestro blog boletín de frutas y una sola lista, lista de frutas. Vale, pues lo que funciona muy bien es hacer tres listas. Una lista de naranjeros, otra de limoneros y otra de gente que le gustan las peras. ¿Qué sucede? Si ponemos en las noticias de peras, súmate al boletín de los que les gustan las peras, pues segmentaremos automáticamente y ¿qué noticias les vamos a dar los que les gustan las peras? Claro, agua y en botella, blanco y en botella, mejor dicho, leche. Les vamos a dar noticias de peras a los de peras, a los de naranja les daremos de naranjas, pero no solo eso, la gente tiende más a poner sus datos en un boletín de naranjas si les gustan las naranjas que no un boletín de peras. Es fácil. Es interesante, es obvio. En fin, lo cierto es que depende de donde aterrice esta gente, le vas a poner un captador de mails que sea adecuado a la categoría o al segmento. Espero haberme explicado. Si no, comentar en las notas del programa, en iVoox, en Spreaker, en iTunes no hay todavía y os lo explico de otra manera. En fin, de todas maneras, en breve, en Marketing Productivo haremos un poquito un extended play de estas noticias. Lo cierto es que lo primero que hay que hacer es elegir las categorías temáticas, abrir las listas para cada una de ellas, hacer formularios para cada una de ellas y colocarlas según las categorías que tengamos en la web. Dicho en Roman Paradín, según el chico, el juguete, en Mallorquín lo decimos mucho, o sea que según el tipo de entrada que tengas, haz un boletín para cada uno de los gustos categorizados que tengan tus clientes. A mí este me ha gustado particularmente y aunque sea muy obvio, me ha encantado poder, aunque lleva un trabajazo enorme, la idea de segmentar siempre, siempre, siempre es perfecta. Segmenta que algo queda, o sea, para mí, un 10, de una manera de hacer un par de listas. Terminamos 23 minutos, ya sabéis que cada vez que me pasan los 20 minutos pierdo un pelo, por lo que me voy a quedar calvo, lo CEO es que, lo suyo es que hay dos más, os lo cuento rápido. El CEO de E-mail, Monday, recomienda, ¿os acordáis de la película Glen Garry y Glen Rose? Os la recomiendo, peliculón. Fijaros que ahí sale Alec Baldwin, Kevin Spacey, Jack Lemmon, Ed Harris, es un peliculón de los años 80, no sé si la encontraréis por ahí, pero bueno, es la típica película que todavía debe estar en VHS y hay un trozo en el cual viene Alec Baldwin todo joven y hace una reunión de ventas y les dice Always Be Closing, ABC, siempre estar vendiendo. Por cierto, es brutal porque les dice vengo de la central, vosotros en la sucursal, el Jack Lemmon, mientras está en la reunión se va a hacer un café a la parte de atrás y dice, ¿dónde vas? Le dice, fijaros, le dice Alec Baldwin al mítico Jack Lemmon y le dice, voy a hacer un café y le dice, el café es para los que venden. Bueno, Alec Baldwin haciendo The Yuppie de los años 80, ejecutivo agresivo, bla, bla, recomiendo esta película. Lo cierto es que este señor, el CEO de Email Monday, Glenn Garrick, Glenn Rose, dice que lo que hay que hacer es un ABC, pero la idea del ABC no es Always Be Closing, siempre estar cerrando, es Always Be Connecting. Ya sé que es una chorrada, pero hay que tener un pensamiento estratégico de siempre estar en el plan estratégico captando leads y prospectos para luego hacer campañas, contenidos relevantes y seguir y seguir por ahí. El último, ya os dejo, me paso 5 minutos, 5 pelos menos. Una idea potente es usar el pay-per-click en las páginas de aterrizaje o landing page. Este está tirado, o sea, hago una landing page para noticias de naranjas, otra landing page para noticias de limones, otra landing page para noticias de peras y hago tres listas de correo para cada una de ellas y al final hago una campañita en Google AdWords y cada uno que busque naranjas encuentre súmate al boletín de las naranjas que somos, naranjito queda corto y súmate al boletín de los limones para el que busque limón y si que quiere limón es una limonada y que no sé qué y captar leads a base de pago por click. Nada, son ideas, es verdad, pueden ser mejores o peores. Lo cierto es que son ideas que las puedes probar que es lo que en marketing recomendamos siempre prueba error, test A, B y confío que te vayan no bien. Lo siguiente, bueno, espero que, pasados ya en pasos seis pelos, espero que estas noticias sobre marketing, hablamos de innovación, hablamos de Mallorca y hemos hablado sobre email que es algo que a mí me gusta mucho, te hayan servido de muy mucho. Ahora viene el momento pedigüeño, lo que tienes que hacer es apuntarte a plandeenfoque.es, poner me gusta, compartir y seguirnos. Un saludo cordial de Juanjo Mengual, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hasta luego. behöver o asalto owe a o o o o